Epsilon Bios, especialistas en biostimulación agrícola. Nuestro centro de operaciones se encuentra en la ciudad de Guadalajar, Jalisco, México, la planta de producción en Saltillo, Coahuila, México, y desde enero del 2021, operando con oficinas en Indayatuba, Sao Paulo, Brasil. Tenemos presencia en México, Guatemala, Perú y Brasil, generando ventanas productivas en agronegocios en Latinoamérica y Sudamérica. Innovamos en el desarrollo y formulación de moléculas diferenciadas a través de bioestimulantes y biovacunas fisiológicas. Generamos rentabilidad comercial y agrícola. Avanzamos para convertirnos en la empresa líder en fisiología vegetal y moléculas diferenciadas. Nuestros productos tienen una fundamentación fisiológica que consiste en desarrollar productos basados en extractos de origen natural, contribuyendo al respeto y cuidado del campo y logrando proveer soluciones para que los cultivos logren su máxima productividad. Cronos Life, bioestimulante que contiene poliaminas, ingrediente diferenciado, producto único en el mercado, da mayor tiempo de vida y rendimientos, aumenta la vida productiva del cultivo y da mayor peso, tamaño y vida de anaquel. Estoma OR, bioestimulante osmoregulador, contiene glicinbetaína, inositol y fructanos, una mezcla única en el mercado que permite aportarle al cultivo temperatura adecuada, balance hídrico y mayor energía. Cuenta con registro OMRI para aplicaciones en cultivos orgánicos. Estoma OR, da balance hídrico, energía, apertura estomatal continuo, regula temperatura, humedad, salinidad, falta o exceso de agua. Hablamos de contrarrestar la deshidratación celular. Para nuestros clientes y distribuidores, damos apoyos y capacitación técnica en nutrición y fisiología. Ofrecemos bioestimulantes con alto desempeño, con diferenciación y alta rentabilidad. Para mayor información, entra a nuestra página web www.epsilonbios.com Te invitamos a bajar nuestra app EBIOS, disponible para Android y Apple, o visítanos en nuestras redes sociales Epsilon BIOS en Facebook, Instagram y YouTube. Epsilon BIOS, especialistas en bioestimulación agrícola.